Y ahí en Alen están tareceando. ¿En Villabonito estamos parados? ¿En Villabonito está parado? Hace dos semanas no están parados los calificados. ¿El secadero te paga descontado 4,80? Productores yerbateros convocaron a una asamblea provincial a realizarse este jueves a partir de las 10 horas en el cruce conocido como Carabén de Oberá para considerar qué tipo de actitud tomar respecto a la decisión que tomó Nación de ratificar el precio laudado para la hoja verde y canchada. Por ellos están reclamando no solo la participación de todos los que tienen que ver con la actividad sino también de diputados, intendentes y funcionarios del gobierno provincial atento a que se rechazó el acta que se suscribió este lunes en Buenos Aires en donde el gobierno nacional se compromete en hacer respetar el precio laudado de 4,80 para el kilo de hoja verde y de 18,03 para la canchada pagados al contado mediante depósito bancario en caja de ahorro o cheque al día además en la misma se establece que este valor se actualizará ni bien se conozca el resultado de las paritarias del trabajador rural en donde el incremento en los salarios ameritará actualizar los valores de materia prima es lo que ofreció el ministro de Agricultura de la Nación Ricardo Buriaile Hugo Sant, dirigente de APAM Misiones señaló que lo que se busca es resolver qué hacer y ver cuáles son las medidas para seguir peticionando a las autoridades el pago de 5 pesos con 17 por kilo de hoja verde repudiaron, hoy la asamblea repudió el acta firmado por el Ministerio del Agro de la Nación donde nos obligan a mal vender nuestro producto en 4 pesos con 80 centavos analizar qué ha pasado en este paro cerbatero y cuáles son las medidas de aquí para adelante porque el gobierno de la Nación pidió 15 días para analizar la situación pero si no nos están pagando siquiera de contados los 4 con 80 cómo le vamos a pagar a los tareferos este problema es un problema social muy 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 grave también bueno han resuelto marchar el viernes a Posadas a reunir es una invitación que seguramente lo vamos a considerar y se está solicitando que el nuevo presidente del INIM sea Sergio de la Pier y que convoque en forma inmediata a elecciones en el sector por lo menos yerbatero primario por otra parte el diputado nacional Maurice Closs desestimó la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri atienda los reclamos de los productores yerbateros instó al sector a no esperar que desde las esferas nacionales llegue una mejora en los precios y mucho menos un subsidio o ayuda directa a través de su cuenta de Twitter el legislador llamó a todos los integrantes de la cadena de la yerbamate a concentrarse en levantar la cosecha garantizar que se cumplan los precios y que se pague a plazos cortos y razonables pidió al INIM actualizar el stock de yerba y salir a buscar financiamiento en conjunto con otros actores de la provincia seguro que demasiado pronto varios se dieron un baño de realidad hoy el tema yerba no figura en el radar del gobierno nacional dijo Maurice Closs se ha resuelto invitar públicamente a los diputados los senadores provinciales y nacionales al gobierno de la provincia a los intendentes y a toda la comunidad que tomen conocimiento de que estamos entrando en un cono de sombra muy muy profundo acá en Obera están pagando con vales de combustible comestible y de combustible y nosotros creemos que acá tienen que pagar de contado en pesos por el momento los productores mantienen la protesta de la provincia 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 de la provincia